Sí, señor, acá estamos con el doctor Gustavo Peso, mi querido doctor, ¿qué tal? Bienvenido. Cuéntame un poquito, ¿qué tal salió el tema Nelson Solís? Buen día. Bueno, sí, Nelson Solís fue intervenido quirúrgicamente hoy día, procedimiento realizado por el doctor Ángel Aguad, una artroscopía por una ruptura del menisco que tuvo en la rodilla izquierda durante un entrenamiento. Bueno, digamos que la cirugía ha sido un éxito, la visión artroscópica nos ha permitido ver que solamente tuvo una lesión meniscal y las estructuras adyacentes y conforman la rodilla están en buenas condiciones. Qué bueno, doctor. ¿Cómo es el oso perata? Bueno, nosotros tenemos un protocolo que nosotros iniciamos inmediatamente posterior a la cirugía, va a ser dado de alta el día de hoy mismo a las 2 de la tarde probablemente y durante la tarde, 4, 5, hará trabajo de fisioterapia principalmente y eso conllevará un tiempo aproximado de 3, 4 semanas inclusive de rehabilitación o terapia física. Y posteriormente evaluaremos cuando podría establecerse una revisión de Nelson. Ya, perfecto. A trabajar en campo. Sí, efectivamente. Doctor, el tema de Pedro Piñones. Ayer Pedro Piñones nos decía que la recuperación va por buen camino. Sí, efectivamente. Pedro y Óscar Bagui van cumpliendo y terminando ya su fase de recuperación en fisioterapia y fortalecimiento y potenciación muscular para poder ya buscar la forma de cómo hacer una reinserción de campo que es lo que actualmente ya Pedro y Óscar lo vienen realizando sin complicaciones alguna. ¿Plazo, doctor? Muy difícil a veces establecer plazo porque los organismos, la reacción de recuperación de cada individuo son diferentes. Por eso siempre estimar, digamos, tiempo es un poquito difícil porque como es comprensible la gente, el público en general, va a preguntar cuándo se hicieron 3, 4, 5, 6 semanas. Entonces siempre eso es variable. Vega, Teiro, Feixá, 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 ¿todo bien, no? No, sin ningún problema. Todo bien con ellos. Todo bien.